Ya ha salido la temporada número 5 de Fortnite.0 y con ella viene nuevo pase de batalla, una nueva suscripción mensual llamada el club de Fortnite y claramente vienen nuevos cosméticos a la tienda, skins, gestos, picos, etc. Así que si me puedes apoyar poniendo mi código Arthur Castle en la tienda del Fortnite y si te compras cualquiera de estas cosas me apoyarías muchísimo a mí y a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy voy a tratar de explicar lo que vimos, lo que sucedió en el trailer de la temporada número 5 que salió el día de ayer porque vi a muchísimas personas confundidas, muchísimas personas preguntando por qué de una historia de Marvel de repente cambiamos a algo muy distinto, pero les voy a decir de unas que no es muy distinto. Yo lo veo de una forma con que la historia de Marvel fue más comercial que nada, fue para pues atraer a más público que pues eso yo creo que estuvo muy bien. La temporada en sí fue muy buena, fue muy divertida, pero fue nada más para eso, fue yo más creo comercial porque yo siento que la historia de Marvel no tiene ninguna relevancia con la historia original. O sea, si la metieron bien con el argumento de que Galactus quería devorar el punto cero porque recordemos el punto cero es una bola de energía muy muy grande, o sea, tiene una energía demasiado demasiado fuerte, es muy poderosa la energía que tiene el punto cero. Entonces Galactus quería devorar esta energía del punto cero, entonces lo introdujeron bien, pero digamos que no tenía mucho sentido en la historia original de Fortnite. Que recordemos la historia original de Fortnite para los que sepan, para los que hayan seguido la historia desde el capítulo uno, sabrán que la historia principal de Fortnite es el punto cero y los siete, y los dos se mencionaron en el trailer de presentación de la temporada número cinco, capítulo dos de Fortnite. Entonces vamos empezando con que bueno, recordemos que en el evento final, Galactus intentó devorar el punto cero, lo sacó de las ruinas, esa era su ubicación secreta, el punto cero estaba debajo de las ruinas, la autoridad, la agencia como le quieran llamar, ha tenido bastantes nombres a esta ubicación, Galactus lo sacó, lo intentó absorber, pero afortunadamente con la ayuda de los Vengadores, con la ayuda de Iron Man, de Thor, de Wolverine, logramos derrotar a Galactus con un plan que ideó Iron Man, y logramos mandar a Galactus a su dimensión, a donde viene mediante la grieta que atravesó cuando lo vencimos. Pero el punto cero quedó expuesto, y aquí iniciamos con el trailer de la temporada número cinco. Empieza con Jonesy levantándose, o sea literalmente el evento final de Galactus terminó con Jonesy levantándose, y aquí empieza el trailer de la temporada número cinco. Jonesy se levanta, y quiero hacer aquí una pequeña excepción, bueno aquí un pequeño paréntesis, y es que al principio del trailer nada más empezar vemos los cuadros, vemos unos cuadros que se rompen, estos cuadros son igualitos a los del evento de la temporada número dos, recordemos que en el evento de la temporada número dos, en el evento de Midas, cuando Midas creó su máquina y quería romper la tormenta, cuando viajamos, cuando pensábamos que habíamos viajado a otra dimensión, y vimos a Jonesy, y exploramos su oficina, vimos estos cuadros, pero estos cuadros animados, nada más como pequeño paréntesis, en este trailer ya se ven cuadros realistas, y en el evento fueron cuadros animados, y ya en el trailer se vieron cuadros realistas, son los mismos cuadros, nada más que ya más realistas, pues nada más quería hacer este pequeño paréntesis, los cuadros se rompen, parece que hay como una especie de terremoto, alguien le está hablando a Jonesy, bueno escuchamos a una señorita que no conocemos su identidad, le habla a Jonesy, Jonesy le dice está bien, lo consiguieron, esto se refiere a que los Vengadores, Iron Man, Thor, Wolverine, etc., lograron vencer a Galactus y devolverlo a su dimensión, y le dice bueno, ya todo al parecer está bien, y la señorita le dice no, porque el punto cero ha quedado expuesto, tienes que entrar ahí, y Jonesy le dice no, lo último que necesitan es una réplica mía, otra réplica mía en el bucle, esto tiene mucha relevancia, esto puede generar muchas teorías, y voy a decir una de una manera bastante rápida, si lo pensamos de una manera que tenga que ver con este comentario de Jonesy, lo último que necesitan es otra réplica mía en el bucle, esto a qué se refiere, recordemos que en el capítulo 1 hubo muchísimas, muchísimas versiones de Jonesy, tuvimos a Jonesy del búnker que fue en la temporada número 9, en fin tuvimos a muchísimos Jonesy y pensamos que pues tal vez venían del futuro, nunca logramos descifrar que era, pero al parecer este Jonesy es el original y solamente mandó réplicas suyas al capítulo 1, les digo que esto puede generar muchísimas teorías locas, muchísimas teorías se desatan de este trailer, porque si Jonesy mandó réplicas suyas al capítulo 1, que solo eran esas réplicas como algún tipo de impostores, solamente los mandó para conseguir información, ¿Jonesy es el malo? ¿Jonesy solamente quería saber del capítulo 1? No lo sabemos, pero vamos para allá, después de esto, bueno Jonesy le dice que lo último que necesitan es una réplica suya más en el bucle y la señorita le dice, no, lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle, ¿quiénes están encerrados en el bucle? Así es, todos los sobrevivientes del capítulo 1, todo el mapa del capítulo 1 está encerrado en el bucle, al parecer ellos los encerraron, porque esto es lo que nos dan a entender, que Jonesy junto con la ayuda de esta señorita lograron encerrar a todo el capítulo 1, a todos los sobrevivientes del capítulo 1, con la ayuda de las réplicas que mandó Jonesy al capítulo 1, con todo esto ellos atraparon al capítulo 1 a los sobrevivientes en el bucle, al parecer este era su plan, su plan secreto era así, encerrar a todos los sobrevivientes, a todo el mapa del capítulo 1 en el bucle, pero ¿por qué querían encerrarlos? No lo sabemos, entonces la señorita le dice que lo último que necesitan es que alguien escape del bucle, que tiene que entrar al bucle, que tiene que entrar al punto 0 y arreglar el problema que tienen, que es que el punto 0 está expuesto y al parecer se abrió un tipo de puente en el cual si alguien lo logra puede escapar, algún sobreviviente del capítulo 1 podría lograr escapar, entonces Jonesy tiene el trabajo de entrar al punto 0, entrar al bucle y arreglar el problema que hay, pero aquí viene una parte muy, muy importante, la señorita menciona a los 7 le dice Jonesy no dejes que los 7 se enteren, ¿quienes son los 7? los 7 son básicamente los protagonistas de la historia de Fortnite desde el capítulo 1 temporada 4, sé que muchos ya conocerán a los 7, son este famoso grupo de 7 científicos que bueno hasta el momento hemos conocido 3, los cuales son el científico, el visitante y la visitante, bueno que era como el visitante pero en su versión femenina, conocíamos a estos 3 personajes y faltaban otros 4 para completar el grupo de los 7, recordemos que en el evento final de la temporada número 10, cuando el cohete iba a explotar contra, bueno que el cohete se chocó contra el punto 0 y explotó y ahí fue cuando se encerró todo, cuando todos fueron capturados en el punto 0, había unas naves alrededor del cohete, eran 7 naves que según muchas teorías, como les digo esto no es oficial, esto no es información super oficial, pero esto se puede deducir, eran 7 naves y en la cual, en cada nave, no eran creo que 6 naves y una nave en el centro, conformaban 7 naves y en cada nave iba un visitante o un científico, entonces al final del evento si se choca el cohete o la nave que iba principal contra el punto 0, pero las demás naves se logran escapar, se logran desviar, porque creo que ahí entraron en cuenta, tal vez, esto es una teoría, tal vez entraron en cuenta estos demás visitantes, estos demás científicos, que todo era una trampa, ¿por qué? porque tal vez se dieron cuenta en último momento que había alguien observándolos, como lo menciona un visitante, como lo mencionan los audios que les voy a dejar a continuación. 7 del grupo, pretendemos hacer algo que es arriesgado, sospecho yo que otra gente estaba observando, tenemos que hacerlo o perderemos el puente para siempre, creo que la formación de la isla, nadie la había planeado, esas colisiones de materia interdimensional se resolverán en lugar de servir de impulso, ahora que lo veo con mis ojos es obvio que el pinzamiento solo le impidió escapar, y entonces, si esto lo escucho de nuevo, me ayudará a recordar, estaré silenciado como los demás, eso es lo que hay al entrar en el bucle, no importa, las interminables precauciones funcionaron. El teorema... o éxito, tú estabas fuera del bucle en el momento exacto de la expansión, conseguiste pausar la singularidad, y eso nos dio tiempo para crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia, sin embargo, lo único que se me olvidó por completo que lamentablemente no consideré es el bucle, hay que activarlos desde dentro, por eso me fue imposible hacer que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria, por eso te... estoy en el vacío, en el bucle, activa la baliza en el momento exacto en que este temporizador llegue a cero, el punto cero debe contenerse una vez más, si tienen razón, será el fin. ¿Qué dicen estos audios? Alguien los está observando, mencionan que al parecer alguien los observa, entonces tal vez al final estos visitantes, estos científicos se dieron cuenta que alguien los está observando, que alguien les tendió una trampa y que esto era lo que quería que hicieran, entonces se lograron escapar por unas grietas, llegaron al mundo del capítulo 2, siguen escondidos tal vez, siguen infiltrados y a esto se refiere la señorita, no logres que los 7 se den cuenta, porque tal vez la señorita se dio cuenta que ellos se dieron cuenta del plan que tenía, del plan de encerrar a todos en el punto cero, del plan de encerrar a todos en el bucle, entonces por eso manda a Jonesy, pero le dice, no dejes que los 7 se den cuenta, porque sabe que si los 7 se dan cuenta y los 7 se involucran, pueden encontrar una manera de liberar a todos los sobrevivientes del capítulo 1 y de liberar el mapa del capítulo 1 del bucle, porque recordemos, todo está encerrado en el bucle, entonces si los 7 se llegan a enterar, pueden idear un plan para salvar a todos los sobrevivientes, salvar al capítulo 1 que están encerrados en el bucle. Después de esto vemos que Jonesy entra como a un cuarto secreto que parece ser como un laboratorio donde hay varias balizas, que las balizas, si las recordamos, son las balizas que estaban en la temporada número 10 del capítulo 1, que eran las que traían las ciudades de vuelta, recuerden, si logran recordar, había varias balizas en neopicados, que fueron las que convirtieron a neopicados en como pisos picados antiguos, si, estas como máquinas, parece que están en este laboratorio y Jonesy dice, ok, solamente tengo que entrar al bucle, cerrar el bucle y evitar que alguien escape, fácil, no? y entonces activa como una especie de máquina, un buscador que dice, buscando a los mejores cazadores de todas las realidades, esto obviamente para que lo ayuden a Jonesy, entonces ahí las balizas se activan, se abre como una especie de portal y Jonesy es absorbido por el portal y cae directo en el punto cero en el mapa del capítulo 2, cae directamente en este nuevo mapa que se generó y ahí va a empezar a idear su plan junto con los demás cazadores que se ven en el trailer de pase de batalla que son en vandaloriano, por ahí vemos a otros personajes que la verdad ahorita no me acuerdo como se llaman y esta sería la explicación del trailer del capítulo 2 temporada 5 de Fortnite, del trailer de presentación y del trailer de pase de batalla, básicamente una pequeña explicación, sé que puede llegar a ser muy confusa, pero esta era mi pequeña explicación que quería dar porque vi que muchísimas personas no lograron entender o que dijeron porque de la historia de Marvel se brincaron a esta historia, porque hubo muchísimas personas que como les decía empezaron a jugar Fortnite porque les interesó la temporada con Marvel, y no está mal, como les digo, la temporada de Marvel fue más comercial, si la lograron conectar a la historia original de Fortnite o de la historia del punto cero de una buena manera, pero pues fue más que eso, una historia más comercial que nada y nos trajo de vuelta a la historia original, ahora sí mencionando de nueva forma a los siete, al punto cero, tenemos a Jonesy que es lo que les digo, ¿ustedes creen que Jonesy entonces sea el malo? me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, que opinan ustedes sobre este trailer, sobre esta explicación, sobre que puede llegar a pasar en el futuro, porque ya les digo yo que se pueden generar muchísimas teorías, en mi cabeza se están generando muchísimas teorías locas, muchísimas cosas se están resolviendo, pero siguen habiendo muchísimas más dudas, o sea, en mi cabeza hay más dudas que respuestas, pero eso está cool, entonces pues nada, hasta aquí sería mi explicación de estos trailers, de esta historia que ha llevado Fortnite, déjenme como les digo acá bajito en los comentarios, ¿qué les parece?, ¿qué dudas tienen ustedes?, ¿qué respuestas les generó?, ¿piensan que Jonesy es el malo?, porque, o sea, lo que nos da a entender este trailer es que Jonesy es el malo, porque tiene encerrados a todos en el bucle, y su jefa le dijo que tiene que cerrar el bucle y evitar que nadie escape, y evitar que los siete se enteren, esto nos deja con muchísimas dudas, espero, es lo que tiene la historia de Fortnite, que como les digo, esto me gustó muchísimo, me gustó muchísimo que volvieran a integrar la historia original de Fortnite, me hypeó muchísimo, la verdad, me agradó, pues nada, dejen su poderosísimo like, suscríbanse a este bonito canal, activen la campanita de notificaciones, y recuerden, código Arthur Castle por si se compra en el pase de batalla, el club de Fortnite o cualquier otra esquina, nos vemos en un próximo video, y adiós.